Yo quiero decir que hubo mucha repercusión La nota de Leonardo Exactamente, del bebé Loffler De Bernardo Loffler Mucha repercusión Yo creo que fue Una nota extremadamente fuerte Más allá de Él arrancó de menos a más En la nota fue extremadamente Extremadamente fuerte Yo creo que Él se hizo cargo ayer De conceptos muy duros Porque habló de temas muy pesados Que incluso yo en cierto momento Hasta le digo, pará Claro, porque Se estaba hablando de corrupción lisa y llanamente Es más, hasta vos incluso Puntualizaste que Rubio había sido socio De Urreta Vizcaya cuando él hizo el comentario de un préstamo Exactamente Yo sé que Rubio Sé que Rubio Más allá de esa situación Este Que se puede argumentar Sé que Rubio fue En cierto momento Socio de Urreta Vizcaya Un gimnasio Un gimnasio Exactamente Sí, sí, que lo trabajaba el hijo de Rubio Bueno Eh Duro, duro Duro, la verdad Y mucha gente hablando en las redes Después el tema de las elecciones Este El tema de las obras Que considera que no fueron El tema de De Amores Ustedes saben por qué se cayó el tema de Amores A ver ¿Qué tenés? Cuando salió el pase a Colombia Sí De Amores De acuerdo a la información que yo poseo Llamó por teléfono Y ahí había dos altísimos dirigentes de Peñarol Que estaban en alta voz Y le dijeron Vos necesitás un representante Y le ofrecieron a Ravaida Y de Amores Y de Amores dijo Que no necesitaba ningún representante Que el pase lo había conseguido él Te voy a tirar Te voy a tirar ¿Más? Tenía Tenía un par de cosas Pero No quiero ni mirar a su teléfono Porque quema Está picante el ambiente Está muy picante Yo te voy a tirar A ver Comap Proyectos Yo te digo Se vienen cosas pesadas Se vienen cosas pesadas Ahora lo de Loeffler Ayer me parece que ameritaría Una aclaración De parte de Peñarol Porque no es que ahora Acá te acusan de corrupto Y de este Y todo lo demás Y Acá hubo una denuncia En su momento Que el presidente De la asociación Uruguaya de fútbol Pedía el 20% De cometa Y Se hizo un breve comunicado No John Y no siquiera apuntó a eso Pero no es para terminar Eso es para Era para terminar en la justicia Sí Aclararlo al menos Mañana a las 7 y media de la tarde Hay asamblea representativa En Peñarol En el campeón del siglo Se va a estar Presentando unos petitorios De respuesta A muchas de las cosas del club Preguntas sobre la situación Económica de Peñarol Periodo de pases Sobre todo Y bueno Según de acuerdo A lo que me informan Dicen de quedar en sesión permanente A la espera De Algunas respuestas Se darán mañana Otras no No sé cómo será Eso va a depender De cómo se maneje La asamblea mañana Y bueno Esto es lo que van a preguntar Algunos socios En la representativa Mañana 7 y media Campeón del siglo Alberto ¿Qué pasó con el pase? Moreno Martins Yo lo que tengo Con referencia a Moreno Martins Es lo siguiente El jugador Llegó a arreglar con Peñarol Llegó a arreglar el dinero que quería Yo recuerdo que Moreno Martins Hace un año y poco Ganaba 100 mil dólares En Cerro Porteño Y yo pensé que Para Peñarol Iba a ser inaccesible Yo tengo entendido Que se llegó A una cifra De 50 mil dólares Y el jugador Estaba propenso A venir 36 años Y yo tengo que De la interna deportiva No se dio un Ok 100% Al respecto Cuando decía La interna deportiva ¿Quién tardó? No lo quiso Aguirre Sí, Diego Aguirre Diego Aguirre considera Que no Que él puede traer Este otro centro delantero mejor Yo ahí discrepo Y esto ya es opinión Discrepo Que me parece que Moreno Martins acá Es un jugador importante Yo creo Tampoco Tampoco quiso a Falcao Y tampoco quiso a Teo Gutiérrez Que son los tres Que le ofrecieron Pero el más activo En este momento Es Moreno Martins Por actividad Yo te digo Los tres que le ofrecieron Sí, sí Tenés razón Y hemos hablado Y yo voy a Y yo voy a que arreglaron Porque a él Ya lo habían arreglado O sea los otros Ahí en ese caso No se puede argumentar De que Peñarol No metía la plata O que el vicepresidente Digo Ahí no se puede argumentar Que el vicepresidente Trancó la negociación Y no Ni no Ahí no Ni no autorizó la plata Ahí no La plata Ahí fue Diego Que le pareció que no Y hay una versión Está complicado Está complicado Y la versión Está muy complicado El tema Peñarol Hay dos versiones internamente Rublio Rublio dice Que Diego Aguirre Está muy conforme Con el plantel que tiene Con los pases Que se están haciendo Y esperando algo más Esa es la versión de Rublio Tampoco Rublio puede decir Otra cosa Si el presidente Peñarol Que ha gestionado Los pases que han llegado A Peñarol Obvio Y después está Evaristo Que él considera Que además de que No está conforme Con los pases Considera que Deportivamente No se está conforme Entonces hay un Hay una política interna Pero mal Salada Las selecciones Fueron hace dos meses Las selecciones Siguen Ayer Evaristo Si pero la realidad Peñarol también Se comió dos clásicos Y el segundo Se lo comió feo Yo diría que se comió Un clásico El clásico se lo comió feo El primero El primero Es salvable Porque Peñarol Fue mejor Futbolísticamente Pero en el segundo La diferencia de Nacional Fue Peñarol Estuvo reunido Con Diego Aguirre Hablando de los dos nueves Que están Negociando En este momento Viajó En la madrugada Leonardo Sequeira No no Viajó el presidente A México Donde a esta hora Está almorzando Con el presidente Del Pachuca Hablando del convenio Y todas esas historias Y Leonardo Sequeira Llega mañana En principio mañana Es entre mañana y pasado Que va a estar llegando Para la gente que no lo conoce Delantero Puntero En realidad derecho 28 años 1'70 Surgió en Belgrano Estaba en Everton Ahora Pasó por México Yo vi imágenes de él Es bueno Yo lo que vi es bueno Siempre ves lo mejor Hay un compacto Como de media hora No te van a mostrar Como la foto De la gente Por eso lo digo A pesar de ser A pesar de estar En el Everton Y ser el Everton Un equipo de Pachuca No llega por el convenio Con Pachuca Lo pidió Aguirre Ahí me dicen Que lo de Matías de los Santos Está confirmado Y me dicen Que lo de Giannoli Está firmado Ya inclusive Me mandaron Hice un ratito Hizo la Lo médico Hoy de mañana La realización médica Pero Matías de los Santos No es una cosa Hace nueve meses Que no juega Es una incógnita Muy grande Estando en ejercicio Jugando activamente Tampoco era un fenómeno Ahora Marcelo Martins Está bien Diego Aguirre Tendrá su visión Del tema Su conocimiento Intentará Que aparezca otro Martinucho Que no aparece En todos los días No Porque Martinucho Fue un gran protagonista De la Copa Libertadores de América Del 2011 Y fue una revelación No estaba en la tapa del libro Para nadie Ni estaba en la última hoja Del libro Te diría Sin embargo Terminó jugando Muy bien Y siendo Muy pero muy importante Para Peñarol Pero no aparecen todos los días Así como un Ares Eso va a acaso Es como Es como Julio César Delivaldez No te aparece todos los días Un Julio César Delivaldez Yo te digo Que con 36 años Igual Con 36 años Marcelo Martín Por favor Le haces juego Por favor Acá dentro A nivel local Fácil Te hace 12 goles A nivel internacional No va a marcar Pero por favor Pero acá Por lo menos No lo conocen Y acá sí Te va a marcar diferencia 10-12 goles Te hace acá Internamente Y diferencia importante A nivel internacional Capaz te hace 3 goles Pero es un jugador Después fíjate Cuántos goles Ha hecho una eliminatoria Que se retiró Que se retiró Que se retiró La selección boliviana Frente a Uruguay Acá en Montevideo Sí, sí, sí Pero Marcelo Pero usted en la sarte ¿Qué pasó con Moreno Martín En el último partido En el local En Santiago Le empató él Yo lo traigo A Moreno Martín Ahí Esa no se le puede endosar A la dirigencia de Peñarol Esa no se le puede endosar A la dirigencia de Peñarol Las cosas como corresponden Lo que corresponde Corresponde Y lo que no corresponde No corresponde Yo la verdad que ahí Discrepo Pero bueno Uno está acá Y el técnico tendrá Sus motivos Y el técnico tendrá Su información Como para no traer A un jugador Que para mí Más allá de los 36 años Es un jugador Que está en plena vigencia Y fundamentalmente Un jugador de experiencia Un jugador acostumbrado A jugar En el primer nivel Un futbolista Que banca Con Bolivia Termina siendo Con Bolivia Con gran físico Es un jugador Que banca Que de repente Te soluciona Si vos tenés Un centro delantero De ese tipo Te soluciona Por ejemplo Le pasó Con diferentes características Le pasó a Nacional Con Vergesio De repente El equipo no andaba Futbolísticamente Pero le metían Una pelota a Vergesio Golpe de cabeza Gol de Vergesio O definición Gol de Vergesio Bueno Yo creo que Moreno Martins Perfectamente En este país Te marca una diferencia Importante Sí Importante Otra cosa Llegó una propuesta Por Randall Rodríguez De Platense Que fue rechazada Porque dice que ofrecieron La verdad Cuatro pesos Muy